No me digas que no me quieres No me digas que me aborreces Y si en realidad es lo que sientes Marciate en silencio No me digas nada Será mejor Ya he notado tu descontento Tal parece que terminaron Esos días maravillosos Que tanto nos amamos Mañana será un pasado Y yo estaré Triste sin tus besos Viviendo en tus recuerdos Aunque para qué quiero vivir sin ti No te he notado tu descontento No te he notado tu descontento Tal parece que terminaron Esos días maravillosos Que tanto nos amamos Mañana será un pasado Y yo estaré Triste sin tus besos Viviendo en tus recuerdos Aunque para qué quiero vivir Triste sin tus besos Triste sin tus besos Viviendo en tus recuerdos Aunque para qué quiero vivir Triste sin tus besos Viviendo en tus recuerdos Aunque para qué quiero vivir Gracias